Este es el ensayo de Zamba Total. ¿Cómo son estos últimos días Horacio? Bueno, son puros trajín, prácticamente se duerme poco y se trabaja mucho. Pero bueno, es lo que nos gusta y por eso vivimos. ¿Cuál es el tema que presenta Zamba 2011? El tema es Viva México, una idea de Gabriela Garrido. Y bueno, trataremos de poner en la calzada un espectáculo que le llegue a la gente, con lo que es la música, la danza, el vestuario de México. Y bueno, ojalá que a la gente le guste la propuesta. ¿Es mi impresión o es la primera vez que veo mujeres en la escuela de Zamba? No, realmente es la primera vez que incorporamos chicas en la percusión. Y bueno, con un buen, te puedo decir, con un saldo favorable ya, porque han demostrado estar a la altura de los chicos y son muy buenas percusionitas. ¿Cuál es el mensaje para el comparsero de Zamba Total? Y bueno, simplemente la misma fuerza de siempre, la misma gana y a no decaer. Por ahí tenemos altibajo, pero seguramente Zamba Total va a brillar con la fuerza de todo para el carnaval 2011. Finalmente, ¿por qué ver a Zamba 2011? Por la seriedad que pone a la hora de desfilar, las cosas como se hacen en el vestuario, en la coreografía, en la música. Hay un trabajo a conciencia y con mucho tiempo de antelación. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!